... Fiestas de San Fermín 6 de julio, 12 de la mañana Chupinazo Pocos saben que esta ciudad Se construyó a golpes Es verdad que hay antecedentes De una Irinaascuense Y de una colonia romana Pero en la Edad Media El espacio estaba ocupado Por tres burgos vecinos Cuya relación empeoró al punto De llegar a la destrucción y quema De uno de ellos En 1423 Carlos III el Noble Los unificó Y ordenó edificar una nueva casa consistorial Para los tres En un punto equidistante En el que hoy Se yergue el ayuntamiento Aquella ciudad Dio lugar a la capital De un incipiente reino Que por aquel entonces Nadie llamaba Navarra Sino Reino de Pamplona La Fazenda La Fazenda El nombre de Pamplona procede de Pompaelo, la ciudad que Pompeyo el Grande fundó en el año 75 a.C. En el siglo XI dio lugar al reino de Navarra, cuyos fueros se transmitieron de manera oral hasta el siglo XIII. La anexión a Castilla en 1512 dio lugar a un enclave fortificado del reino de España ante Francia. La ciudad alcanzó en el siglo XXI un crecimiento significativo. El área metropolitana de Pamplona es de unos 250.000 habitantes, la mitad de la población de Navarra. Si se le pregunta a mucha gente cuál es el patrono de Pamplona, casi todo el mundo dará una respuesta errónea. No es San Fermín, sino San Saturnino o San Cernín. En realidad San Fermín es copatrono de Navarra. La tradición dice que esta iglesia se construyó en el lugar donde vivió San Fermín. A menos de 50 metros hay un edificio exquisito diseñado por el arquitecto navarro Rafael Moneo. El archivo de Navarra es sede de un sinnúmero de legajos de valor incalculable. Se trata de los archivos de un reino secular que además fue virreinato y por lo tanto capaz de generar una documentación valiosa y extensa. 23.000 metros lineales de archivos repletos hablan con elocuencia. Los restauradores trabajan arduamente en una constante lucha contra los destrozos de la historia y el avance inexorable del tiempo. En el mismo edificio, los investigadores buscan las claves que sirven para entender el presente desde el pasado. Aunque el símil parezca lejano, el edificio se parece al carácter de muchos héroes de película, cálido y humano por dentro y duro e inexpugnable por fuera. Detrás de la fachada plateresca del primitivo Hospital de la Misericordia, se encuentra el Museo de Navarra. Como muchos museos provinciales, tiene el riesgo de considerarse un simple almacén. Pero la verdad es que conserva piezas de extraordinario valor, fruto de una larga trayectoria de hallazgos, excavaciones y donaciones. El Goya que hay en el museo es uno de los mejores retratos del pintor. Los bastiones realzan el altiplano defensivo sobre el que se levanta una ciudad que le debe mucho al camino de Santiago. Los peregrinos penetran en la ciudad, atravesando el río Arga, que a su vera dispone de un estupendo parque fluvial. Obviamente, Santiago de Compostela es la última ciudad del camino jacobeo, pero Pamplona es la primera. Es posible que, sin saberlo, los peregrinos pisen la chincheta, que marca el punto más alto de la ciudad, y pasen junto a la Cámara de Comptos, el edificio civil más antiguo de Pamplona. Los peregrinos combaterían un error imperdonable si se desanimasen con la fachada neoclásica de la catedral y no penetrasen en su interior. La catedral, de líneas góticas sobrias, sustituyó a otra románica, de la que apenas queda nada. En ella está enterrado junto a su esposa, Carlos III el Noble, responsable de aquella legendaria unión forzada que dio lugar a la ciudad. En contraste con la austeridad gótica, la sacristía de estilo rococó parece una estancia palaciega o un decorado teatral. En salas contiguas hay un rico patrimonio eclesiástico expuesto en el Museo Diocesano en una estancia que un día fue refectorio. La inmensa cocina impresiona por sus dimensiones y la calidad de su arquitectura. Desde el exterior, la cocina tiene un aspecto imponente. Pero seguramente el claustro es el elemento más interesante del conjunto catedralicio. Una estupenda escalera renacentista nos eleva hasta un punto en el que podemos disfrutar de vistas espléndidas. Pamplona es una ciudad muy musical. La Escuela de Música, el Conservatorio, varias orquestas como la Sinfónica de Navarra y el popular Orfeón Pamplonés. La Escuela de Música, el Conservatorio, varias orquestas como la Sinfónica de Navarra y el popular Orfeón Pamplona. La Escuela de Música, el Conservatorio, varias orquestas como la Sinfónica de Navarra y el popular Orfeón Pamplona. Un local en la plaza del Castillo es el lugar donde ensayan. Las notas que salen por las ventanas son un regalo para los transeúntes. De todas las plazas de Pamplona, la del Castillo es con diferencia la más importante. El Teatro Gallarre es el teatro de la ciudad. Hubo que modificar su entrada cuando la ciudad creció y se abrió la avenida Carlos III, al igual que el Palacio de Navarra. El Palacio de Navarra es la sede actual del gobierno navarro y sus salones muestran el gusto de la época. En el Salón del Trono, las cadenas son el trofeo de guerra obtenido frente a las tropas almohades en la Batalla de las Navas de Tolosa. En el despacho del presidente, destaca un retrato real hecho por el mismo Goya. Para los ciudadanos de a pie, lo más conocido del recinto palaciego es la secuoya gigante, sin duda el árbol más alto de la ciudad. A unos metros está el monumento a los fueros y al otro lado del paseo, el parlamento autonómico. He aquí un edificio curioso, en el que la austeridad externa no hace sospechar la alegría de su patio interior, ligeramente afrancesado, que tal vez podría sugerir un barrio de nuevo a Orreams. El edificio, con dependencias de la administración navarra, fue en su día escuela de magisterio. El siglo XVIII había sido muy importante por sus mejoras urbanísticas. Pero el desarrollo significativo de la ciudad se produjo en los siglos consiguientes, con la creación y desarrollo de los dos ensanches. Aún hoy se pueden contemplar edificios singulares de aquellos desarrollos urbanísticos, que a lo largo de los siglos XIX y XX dieron a Pamplona parte significativa de su configuración actual. El escritor norteamericano Hemingway puso de moda una fiesta que está documentada desde hace más de 400 años. Pero las fiestas de San Fermín son mucho más que el encierro. Los niños tienen su lugar en las fiestas. La comparsa de gigantes y cabezudos tiene una larga tradición de más de 100 años. El baile tiene un especial mérito, si se tiene en cuenta que cada gigante pesa en torno a los 60 kilos. La procesión de San Fermín se detiene. No hay duda que para muchos este es uno de los momentos más entrañables de estos días. Las fiestas de San Fermín duran algo más de una semana y la ciudad se transforma en una muchedumbre uniformada de blanco y rojo que inunda plazas, calles y parques, en la que caben gente de todos los países y de todas las edades. Madres y niños salen a la pista y despliegan toda la alegría de un día de fiesta. Bailes regionales, ensayados durante todo el año, hacen las delicias del público agolpado en torno a los danzantes. Cada noche, un mundo de colores y fantasía señalan el final de Napa. Algunos se irán a dormir, pero una gran mayoría empalmará la juerga hasta el encierro del día siguiente. No estamos en un paisaje pirenaico, sino en el centro de Pamplona. El parque de la Taconera ha aprovechado los antiguos fosos para inventar un zoológico. Pero este parque tiene otros muchos escenarios. Se insiste en la aportación musical de Navarra cuando se rememora la figura del gran tenor Callarre. Pero también por la figura del gran músico Sarasate. Pamplona ha construido un santuario con parte de su inmenso legado. El frontón, la pelota y el remonte son una tradición entre los pamploneses, amigos del deporte y el ejercicio compartido. Muchos conocen Pamplona por los sanfermines. Pero otros la conocen por la famosa Clínica Universidad de Navarra. La Clínica Universidad de Navarra es una de las de mayor prestigio en nuestro país. Tal vez su éxito se base en la utilización de tecnología punta, personal cualificado e instalaciones dotadas con las últimas modernidades. Valga la frase, una clínica privada de cinco estrellas. Parece ser que el secreto está en que se trata de un triángulo formado por la docencia, la hospitalización y la investigación. Al cruzar la calle es posible comprobarlo. El CIMA es un centro de investigación biomédica vinculado a la clínica al punto de que muchos doctores de la misma experimentan aquí, en sus cuatro áreas médicas. Pero hay más. En este edificio trabajan cerca de 400 investigadores, sobre todo biólogos, pertenecientes a más de una veintena de países. El tercer lado del triángulo es la Universidad de Navarra, fundada en el año 1952. Es la Universidad del Opus Dei y en ella estudian cerca de 12.000 alumnos. El edificio fundacional tiene algo de escurialense y su claustro tiene mucha intención monacal. Con esto parece querer conectar con las primeras universidades medievales. El crecimiento cronológico del campus ha generado un catálogo de edificios de distintas épocas. Las construcciones más recientes destacan por la pureza de sus líneas, colores claros, espacios sugerentes y luces raudales. Tras 20 años soplando versos, vuelve el mejor directo de Certas Cortos. En vez de respetar, esas políticas a veces se reducen. La universidad pública tiene otro planteamiento y otro urbanismo. Este último es una idea de Sainz de Oiza, siguiendo ciertos patrones anglosajones. Se construyó a finales de los 80 y en ella estudian cerca de 9.000 estudiantes. El aulario es el edificio común en el que se imparten clases de todas las carreras. Pero la universidad pública es también un lugar perfecto para la práctica de algunos deportes. Las columnas obvias de hormigón tal vez recuerden a Grecia, pero el espacio inmenso recuerda un templo, tal vez una catedral del conocimiento. Junto al campus universitario, este laboratorio de investigación tecnológica desarrolla sus actividades en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de automoción. El alto nivel de vida de los pamploneses está muy relacionado con la industria del automóvil. Pero hay muchas maneras de trabajar el metal. El hierro adquirió en manos de Otaiza un recorrido personal hacia el interior del ser humano. Este artista, considerado uno de los más importantes escultores contemporáneos, tiene obra repartida por toda Pamplona. Pero es en Alzuza, a 9 kilómetros de la ciudad, el lugar donde vivió el artista, donde se ha construido un museo con cientos de obras suyas. Pamplona está situada entre las primeras ciudades de nuestro país, en lo que corresponde a espacios ajardinados. La ciudadela militar, construida en época de Felipe II, ha generado un jardín civil incrustado en una vieja estructura militar. Lo interesante es que la ciudadela es un parque en el corazón mismo de la ciudad. Antiguos edificios castrenses han adquirido nuevas funciones. Las toscas naves cuarteleras alojan el arte más sutil. En este espacio, los ciudadanos del futuro trabajan sobre el contenido de una obra completa. La falta de técnica se compensa con creces con la espontaneidad y el libre impulso de la inocencia. Junto a la ciudadela, el baluarte, el reluciente auditorio y sala de congresos de Pamplona. Nueva arquitectura para una ciudad pujante, con una gran tradición musical. Las salas de cámara y concierto están vacías a estas horas, pero en la otra parte del edificio bulle la actividad de un congreso, esta vez dedicado a la alimentación. Parque Yamaguchi. ¿Un parque japonés en el centro de Pamplona? Efectivamente. La razón es simple. Yamaguchi es el nombre de una ciudad japonesa hermanada con Pamplona, debido a que allí evangelizó el otro copatrono de Navarra, San Francisco Javier. A una media hora de Pamplona, en medio de un agradable paraje, está el castillo de Javierre. San Francisco Javier nació aquí. Años más tarde conoció a Ignacio de Loyola en París y bajo el auspicio de la Compañía de Jesús, fue a predicar el cristianismo a tierras del lejano oriente. En todo caso, Javierre no es el único castillo de estos parajes. Navarra fue tierra de frontera durante muchos siglos. El Palacio Real de Olita es un ejemplo espectacular de la vida palaciega del siglo XV. En ocasiones, resulta difícil distinguir entre lo auténtico y lo rehabilitado, que es mucho. En todo caso, el palacio es impresionante. Los monasterios son la otra fosilización de la Edad Media. El monasterio de Leire, en origen cisterciense, es posiblemente uno de los más impresionantes. Situado en pleno camino de Santiago, reformas posteriores no han podido eludir su aspecto defensivo. Signos celtas en una cripta de origen incierto. La contundencia y durabilidad de sus piedras es sobrecogedora. Pero aún lo es más, la tenacidad secular del gregoriano. Distintas órdenes religiosas, pero los mismos tonos. La misma escala. La misma devoción desde tiempos remotos. Situada también en el camino de Santiago, la iglesia de Unate es una obra de tamaño menor, pero no menos interesante. Su forma octogonal es una rareza que se vincula con algunas misteriosas órdenes de caballería, pero su interior es acogedor como un hogar. En el sur de Navarra, las Bardenas Reales son un desierto curioso y extraño. Un paisaje lunar modelado por la erosión. Un espacio para la reflexión en estos tiempos de acuerdos de Kioto, calentamiento global y desertificación acelerada. El paisaje de Navarra es muy variado. El sur con sus grandes llanuras agrícolas y el norte pirenaico con profundas gargantas y bosques espléndidos. El otoño en Navarra es una celebración. Es como si la naturaleza toda, consciente del nuevo ciclo, lejos de amedrentarse, se decidiese por una gran fiesta cromática. Esa celebración otoñal que viene del norte es contagiosa, nostálgica y húmeda y alcanza pronto la ciudad. Pamplona está justo en medio de esas dos navarras, una seca y otra húmeda. Es tiempo de café caliente, chocolate y encuentro de amigos. El café y ruña es uno de los más antiguos de nuestro país. Más de 100 años dando cobijo y calor a los pamploneses que se dejan caer por aquí. La gastronomía navarra está pensada para combatir el frío. En los últimos años, como en muchos otros sitios, ha surgido una cocina de altos vuelos cuyo cuidado aspecto no oculta la calidad excelente de sus materias primas. Muy típico de esta zona son las sociedades gastronómicas. Grupos de amigos, casi siempre del género masculino, que comparten el alquiler de un local que utilizan para cocinar y disfrutar los frutos de los fogones. Toda buena comida pide ser regada con un buen vino, en este caso de la tierra. Navarra ha apostado por sus vinos con la misma fuerza que sus bodegueros han apostado por nuevas bodegas construidas por arquitectos de primera fila. Espacio para el trasiego y el embotellado, pero también para el reposo y la maduración. Navarra ocupa uno de los primeros puestos de nuestro país en lo que se refiere a energías alternativas. La huerta solar es una cooperativa de productores energéticos que en los días nublados también obtienen rendimiento. Pocos saben que en Navarra se obtiene el 35% de toda la energía fotovoltaica que genera nuestro país. Esta ciudad casi siempre parece otra cosa. Podríamos sentirnos en Nueva Orleans, tal vez en algún salón vienes, en un café centroeuropeo, en un parque japonés, en un hospital norteamericano, en una ciudadela del renacimiento o en una universidad del futuro. Pero la realidad es que no hemos salido de Pamplona, cuyo término municipal además no es muy extenso. A estas alturas parece obvio que Pamplona está llena de contrastes, paisajes juxtapuestos, calidad de vida y un perceptible orgullo de ser ella misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!